De mañana Efectivamente aglutina todo el pueblo de San Francisco de Macorís y si se quiera toda la región y hasta el país porque vi grandes figuras que vinieron a compartir y apoyar esta gran actividad muy numerosa, una gran participación y lo más importante es la participación de la juventud. Yo estuve acompañándolos ahí y vi una gran cantidad de jóvenes, lo que significa que tiene una gran aceptación esta actividad y además de todo esto, el fondo, el objetivo fundamental de ella que es recaudar fondos para aportarle a estas personas que sufren de esta terrible enfermedad del cáncer que definitivamente quiebra familias. Tenemos reportes de familias que han gastado 5 millones de pesos, 8 millones de pesos, 10 millones de pesos para sobrevivir y luchar contra esta terrible enfermedad que es exactamente el que puede. Pero ya escuchábamos al senador Amirka Romero que decía que su participación en apoyar esta actividad estaba encaminada en que antes la persona tenía que trasladarse a darse la quimioterapia a la ciudad de Santiago, pero que ya con el patronato aquí pueden recibir las atenciones aquí en el pueblo de San Francisco de Macorri. Imagínense una gente de Samaná, de Nagua que tuviera que trasladarse a la capital o a Santiago. Así que felicitar al patronato contra el cáncer por esta excelente actividad. Sí quiero, y esto que no se vea como una crítica negativa, sino una crítica constructiva porque algunas de las personas que estaban participando ayer ahí se nos acercaron y uno de ellos fue incluso responsable, digo, diga mi nombre, que es el señor Frías, quien era presidente de la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco, que se quejó del tiempo que duró la actividad al inicio, demasiado discurso, sí, para salir. Por ejemplo, se llamó al pueblo para las nueve de la mañana y entonces hubo demasiados discursos y la gente se estaba desesperando un poco. Así que como un aporte, una crítica constructiva ahí a los organizadores del evento, la parte inicial debe ser más corta. No puede pasar de 20, 25 minutos para que entonces la gente vaya, participe en la caminata y entonces cuando lleguen allá al club, bueno, pues tenemos el día entero para los discursos y para aprovechar ahí. Además de que tampoco debe, no se le debe dar tanta participación a los políticos en esa tarima porque entonces como que se torna muy... Sale de contexto. Sí, como que se sale de contexto, debe hablar una representación política, pero no todos. Y vimos ahí la participación de diputados, del alcalde, de los senadores, del senador básicamente. Entonces demasiada gente hablando, en ocasiones repitiendo lo mismo que decía el otro. Y esa parte queríamos destacarle. Discúlpame, Geryan, y la partecita en que sabemos que es un evento que la familia participa. Entonces van niños, personas adultas, muy mayores. Madres que tenían a sus niños en los cargadores. Y ese sol estaba muy fuerte ahí y por eso queremos hacerle esa observación de manera positiva a los organizadores. El próximo año, que sabemos que todos vamos a estar ahí participando, El evento protocolar de inicio es un poquito más breve porque se extendió prácticamente una hora y media. Eran las once y media, las diez y media de la mañana cuando todavía estábamos ahí esperando a que saliera.